Y ahora pasamos de un Montoya colombiano a una Montoya colombiana con Liliana Montoya. ¿Cómo estás Liliana? Muy bien Javier, muchísimas gracias por tener en el día de hoy. Y bueno, sí, precisamente la casa está llena de Montoya. No, y además de cosas colombianas muy exitosas, ¿no? Los colombianos están en el ciclismo, en el automovilismo, en el fútbol y en la moda contigo. Y entonces el show nuestro es de autos, pero tú tienes algo que ver con los autos un poco esta semana, ¿no? Sí, correcto. Precisamente vamos a estar pasos asesinados por Parcels, que es la semana de la moda que se presenta durante el Swim Week en Miami. Y bueno, también tiene mucha relación con los autos. Claro, Mercedes Benz Swim Fashion Week, que es uno de los shows más importantes, o quizá el más importante de trajes de baño en todo Estados Unidos y quizá en el mundo, ¿no? Correcto, a nivel internacional, porque es la semana de la moda que va corriendo esporádicamente de país en país, presentando las últimas tendencias del mundo, no solamente de los trajes de baño, sino de la alta vanguardia. Y Liliana, tú has trabajado muchísimo, me consta, realmente una persona incansable, muy perseverante, que siempre ha tenido su idea fija en la cabeza de lo que quiere lograr. Y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso hasta llegar a este momento en que estás asociada ahora a una compañía como Mercedes Benz, que patrocina y apoya trabajos como el tuyo. Correcto. Enunció una trayectoria de mucha creatividad, de mucha disciplina y de constancia. Yo empecé mi carrera hace unos ocho años en Medellín, Colombia, cuando me gradué como diseñadora. Tuve la oportunidad también, de igual forma, de representar a Colombia en diferentes certámenes de belleza. Y pues esto me abrió las puertas dentro del medio y la aceptación total de mis diseños y de la forma como mi estilo es interpretado mediante la moda. Y esta es la primera oportunidad que nosotros tenemos de presentar nuestra colección en esta semana tan importante. Ya hemos estado en diferentes escenarios de moda, en diferentes desfiles, pero la presentación de nuestra colección marca un gran impacto en mi carrera y en mi marca Liliana Montoya. Entonces es algo que hago con todo el corazón y que se ve reflejado en cada uno de los detalles que tienen los bikinis de Liliana Montoya. Claro, y Liliana, yo me acuerdo que cuando estabas en esas primeras etapas de como modelo, más que como modelo que como diseñadora, participaste en el concurso República Deportiva de Univision y fuiste Miss República Deportiva. Y en aquella ocasión me acuerdo que hicimos algunos reportajes en fotos y en videos manejando un Bentley ahí por Miami Beach. Y ahora regresas a Miami Beach, pero en Mercedes Benz. Mira, qué casualidad esto trae la vida, pero comencé dentro de la cadena Univision, me abrieron las puertas. Comenzamos en República Deportiva en otras facetas, pero siempre el corazón deportista está y siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con el deporte y pues ahorita mezclado con la moda, de verdad que es una muy buena mezcla. Claro, y estábamos hablando anteriormente con Juan Pablo Montoya. Ustedes no son, no son familiares, ¿no? No, no somos familiares, pero sí portamos el mismo apellido. Ya, y bueno, aprovechando cómo es el tema de auto aquí en el show, dime, ya te lo he preguntado otras veces, pero qué tal, cómo vas tú con el gusto de los autos? Tengo que quedarme como el Mercedes Benz. Claro que sí, y dime una cosa, cuéntanos un poco más de tu línea de productos, yo sé que llevas ya muchos años trabajando en ella y has tenido muchos éxitos, cuéntanos cómo es y dónde, sobre todo, dónde lo puede encontrar nuestra audiencia, más allá del Mercedes Benz Swim Fashion Week. Como ya te comenté, ya tenemos una larga trayectoria y nuestros trajes de baño son vendidos internacionalmente. Comenzamos desde Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, estamos también en México cubriendo toda la Riviera Maya y acabamos de hacer negociaciones en Dubai, Sudáfrica, entonces ya nos estamos expandiendo, pues, globalmente. Por Internet es facilísimo conseguir nuestros trajes de baño, por la página LilianaMontoya.com está nuestro traje, nuestro carrito de compra y de ahí, pues, pueden adquirir los bikinis y, pues, se hacen entregas totalmente inmediatas a cualquier parte del mundo. Bueno, Liliana Montoya, muchas gracias por tu tiempo, sé que estás muy ocupada preparando el show y, lamentablemente, no voy a poder estar contigo esta vez ahí con Mercedes Benz en Miami Beach, pero seguramente vamos a publicar una vez que termine todas las fotos, los videos en nuestro sitio para que lo vea la audiencia, ¿ok? Así es, este será el primero de muchos desfiles en nuestra carrera, así que bienvenidos. Gracias, Liliana, chao. Muchísimas gracias. Bye. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. ¡Suscríbete al canal!